Sobre el RIM Señoras y señores, una tanda breve como lo tenemos acostumbrados y así lo anunciamos en el bloque anterior. Tenemos de primera mano entrevista con la doctora Miriam Andrea Peral que es especializada en derechos del deporte, también es consejera arbitral del Tribunal del Deporte en Argentina Miriam, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras con Sobre el RIM. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes y realmente, bueno, me encanta esta entrevista. Bueno, el gusto realmente es nuestro y mío en lo personal porque creemos que es un tema de importancia para el boxeo en general del Río de la Plata. Vamos a contarle un poco a la gente por qué surge esta entrevista. Mi interés personalmente surge cuando tú haces una publicación en Facebook el 14 de septiembre que dice lo siguiente En el Día del Boxeador o Boxeadora quiero felicitar a tantos amigos y amigas y repudiar a OR Promotions por el incumplimiento de sentencia. Ahí enseguida te consulto en las redes a qué se debe esta publicación que me llamó la atención y tú me comunicas lo siguiente Ganamos juicio por rendición de cuentas Juzgado Nacional de Primera Instancia 39 Ejecutamos sentencia y sigue sin cumplir También se habla en la publicación de embargos, allanamientos de que el hombre no quiere pagar e incluso de quitarse bienes de su patrimonio lo cual implica un delito Bueno, cambio de domicilio y demás Ahí enseguida me puse en contacto contigo para coordinar esta nota porque realmente nos interesa de primera mano saberlo porque es un empresario que ha sido anunciado con bombos y platillos aquí por parte de algunos periodistas que se hacen llamar independientes Nos gustaría entonces que tú nos pudieras contar de primera mano de qué se trata esto, cómo surge, porque la historia no es de ahora viene de hace algunos años atrás y estaría bueno ilustrar a la gente de Uruguay y de Argentina porque sale para todo el mundo a través de nuestro programa ¿Cómo surge esto? ¿Cómo empieza? Y bueno, vamos a ir desarrollando de a poco porque es un tema que da para hablar y mucho Si te parece Bueno, voy a arrancar desde un inicio Yo ya siendo abogada y habiendo hecho la diplomatura en Derecho del Deporte en Hawái, el Colegio Público de Abogados Conozco a Héctor de Blasco Lo asesoro como abogada y cuando me cuenta la situación que estaba sufriendo me interesó Me di cuenta que los negociadores estaban necesitando a un abogado o a un padre, en este caso, a un abogado que él se escuchara, que se fijara cuáles eran las dificultades las necesidades y el vacío legal que tenía Ahí empecé a contactarme con Víctor y con un montón de negociadores con Sergio Víctor Palma con un montón de los ex campeones Ahora no quiero comprometar porque algunos me hacen un vínculo y empezó a resolver las necesidades del deseo Eso por un lado Por eso, sucede que Héctor Velasco me consulta porque realmente había hecho muchas peleas muchísimas peleas y que no había tenido nunca el pago que correspondía Entonces, se ha iniciado la demanda por rendición de cuentas Esa demanda tramita en el año 39 en el año 39, en el año 39, acá en la Argentina y después de muchos años que, bueno, lamentablemente es todo un gran argumento Tendimos una sentencia a favor en mayor instancia en la cual el juez de Liga, Waldo Rivero y ahora promocion a rendirle cuenta a Héctor Velasco La sentencia es apelada Vamos a cámara No, 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 bien O sea, este fallo de que cuando se intima para la gente que quizás no entiende de temas legales se intima a rendir cuentas ¿Esto qué implica puntualmente? Bueno, la naturaleza jurídica del manager o sea, el que genera el negocio de boxeo representando al boxeador es un mandato o sea, realiza determinadas operaciones a cuenta y parte de otra persona Ese mandato tiene una obligación y una responsabilidad que es la rendición de cuentas Yo trabajé y hice determinadas cuestiones ganamos tanto o te corresponde tanto a mí corresponde tanto Algo es una rendición de cuentas No hay dinero en el medio cualquier operación es rendición de cuentas Más cuando un representante Lamentablemente lamentablemente el señor Rivero no entiende que él no es el de esas operaciones es un representante porque él no es el que su función no es la de gestionar su propio negocio sino que está gestionando el negocio de tarjetas que son los boxeadores Las bolsas las licitaciones de pelea la televisación son derechos que corresponden a los boxeadores el texto de imagen también es de los boxeadores son derechos personalísimos y que es incorrecto que el promotor o el manager lo jure y de ahí le den un viaje a los boxeadores como usted porque nunca sabe por qué punto están felices los boxeadores que yo conocí nunca tuvieron un contrato formado con una flea sabiendo que no se lo hagan perfecto claro lamentablemente siempre todo es muy incierto nos vamos tirando de los montos por otras partes por los que estuvieron en esa licitación de ese evento bien perfecto entonces ustedes intiman esta rendición de cuentas el fallo es favorable de hecho tú me hiciste llegar la documentación que así lo prueba y se apela ese fallo por parte de Rivero de OR Promotions y qué resultado tiene esa apelación confirma a la sentencia de primera instancia en la cual se obliga al demandado a respuestas perfecto no alugar la apelación debe el demandado entonces rendir cuentas qué pasa luego de esta sentencia bueno después de rendir cuentas después que teníamos firme ya la la cuestión de rendir cuentas teníamos que ir por la parte de la administración o sea rendir cuentas sobre qué y sobre qué punto estábamos hablando ahí fuimos a la segunda etapa que tiene este proceso que es el tema de la administración hasta que se ha aprobado el número final eso ya está firme hace tiempo está firme por eso fuimos a la ejecución de la sentencia bien se va a la ejecución que también ya está terminado el juez lo diga a pagar bien bien es obligado a pagar y ahí qué pasa sí no paga lamentablemente estamos esperando que cumpla con esta sentencia y hasta ahora lo único que hizo fue quitarse bienes de su patrimonio la propiedad que era de un servicio la empresa uruguaya y después la pasaron al nombre de un familiar determinados datos que no puedo dar están reservados y después según lo que él manifiesta en el expediente es totalmente insolvente es más un domicilio que es dentro de una villa de acá de capital como que es una persona que está viviendo gracias a la caridad bien me quiero detener en eso de la villa él dice que vive en una villa como cuáles son las características de esa villa de sus pobladores en donde en teoría o él legalmente argumenta o declara que vive allí mira yo la la manzana es manzana casa es que no lo pueden decir públicamente pero lamentablemente hace referencia sí de gente muy humilde y acá en la capital federal en el lugar lo conocemos y realmente hay gente que realmente necesita y no está pasando bien y bueno él hace referencia en el expediente que está viviendo bien esto por este caso podemos sacar dos conclusiones por el tema de ese domicilio primero que vive gente muy carenciada y que no tiene que tiene problemas económicos principalmente que no tiene quizás este como seguramente solventar las necesidades básicas mínimamente eso se se puede concluir de esa manera y a nivel nacional en realidad nos llama la atención que se esté promocionando a un promotor que viene a organizar veladas de boxeo internacionales con la participación de grandes cadenas cuando en teoría no no tendría la posibilidad de incluso como decía de solventar esas necesidades básicas es como una contradicción es muy raro si hay como dos miradas es muy contradictorio por un lado es una burla por el otro bien bien o sea que nosotros sentimos siempre hubo una burla al al cocinador a Héctor velasco porque siempre la respuesta que tuvimos por parte del libero de que no va a pagar directamente va a pagar no bueno voy a ver como pago vemos y puedo vender algo realmente está mal que puede ser donde son una situación pobreza no podemos usar la manera de resolver no de no vamos a pagar no quiere pedir la sentencia y aparte yo no sé cómo será en Uruguay a mí me sorprende que él está queriendo instalar en Uruguay porque mínimamente alguien que está haciendo promoción de boteo tiene que tener un patrimonio que tiene que estar siendo formado me imagino algo que esté utilizando a terceras personas para aprobar un patrimonio que después él no va a responder sepan que después no puse bien bien es muy interesante lo que estás diciendo quizás mucha gente aquí en Uruguay e incluso autoridades como por ejemplo el secretario de la Secretaría Nacional del Deporte Sebastián Bausá o el presidente de la FUB Luis Wilorsky no conozcan de esta situación desconozcan y se estén desayunando que por ahí están negociando o tratando primero con una persona que tiene una demanda importante encima una sentencia de que tiene que cumplir con ciertas obligaciones que actualmente no las está cumpliendo ahora a nivel judicial como como sigue esto mira lamentablemente estamos con con temas ya penales ahí volvimos había cortado la la transmisión sí estamos lejos y se nota como todo se complica para poder conversar tenemos un pequeño delay e incluso a veces se corta un poquito tu voz pero creo que se entiende el mensaje si en algún momento yo te interrumpo es para que repitas algún concepto que se puede haber visto interrumpido valga la redundancia por la comunicación y está bueno que no se pierda este concepto estábamos hablando que la consulta era que ahora seguimos en lo penal seguimos sigue la la demanda pasa al ámbito penal porque hasta ahora era en en lo civil me imagino sí 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 todo esto es competencia de de la parte civil digamos de un juzgado civil ya no hay más nada para hacer o sea la ejecución ya está hace bastante ya lo intimamos a que pague ya pudimos tuvimos que ir con un oficial de justicia a un embargo a la propiedad ahí en donde él supuestamente ahora no vive pero que había había tenencias de él con su nombre y habían un montón de cosas que hacen que el demandado sigue viviendo en esa casa que es una casa muy muy onerosa en un barrio muy de clase alta pero que lamentablemente quitó su patrimonio y se lo pasó a otra persona así que bueno eso genera también más responsabilidad ¿no? eso genera más responsabilidad tú hacías referencia a eso que quitarse bienes de su patrimonio que es lo que tú me estás contando implica un delito sí lamentablemente estamos llegando a un extremo que no teníamos ganas de llegar porque realmente se podía haber resultado hace años o ahora o ahora como poniendo a disposición de Héctor Velasco el dinero que le debe porque realmente se resuelve pagando no estamos viéndole que haga más de lo que dice la sentencia solamente que cumpla una sentencia que ordena el juez bien perfecto esto aún no ha pasado al ámbito penal digamos es bueno una una sentencia en lo civil hay intenciones como tú decías entonces aún de no llevarlo a lo penal de que él cumpla con su obligación dos cosas quiero preguntarte una desde qué fecha en qué fecha comenzó todo esto y otra es qué plazos se manejan legalmente para seguir avanzando en estas cuestiones mira el requerimiento inicial de la mediación acá en argentina tenemos mediación para este tipo de cuestiones hicimos la mediación previa al inicio de la causa fue en el 2013 en el 2015 tuvimos la sentencia de primera instancia en el 2017 tuvimos la segunda sentencia en cámara donde confirma la primera y después hicimos la ejecución y hace casi dos años o año y medio que estamos con la ejecución ya firme con la liquidación firme y bueno lamentablemente con el incumplimiento constante y malicioso porque realmente no llega ni siquiera a conversarlo no tiene intenciones ni siquiera de sentarse con los abogados a decir bueno a ver cómo lo resolvemos realmente lo único que tuvo como criterio fue quitarse los bienes decir que no puede ser no puede pagar que es pobre y puso a su hija que bueno eso lo saben están todos los medios que se llama Natalia Rivero a cargo de OR Promotion y la hizo promotora en la federación pero bueno ella en entrevistas que tenemos grabadas dijo que realmente ella está como aprendiendo pero que el padre maneja el negocio igual esto lo saben todos los que tuvieron reuniones actualmente o estarán trabajando con Osvaldo Rivero que es él el que se ocupa lamentablemente está metiendo también a su familia en algo muy turbio y que genere un negocio familiar brillante me parece bárbaro que les enseñe a sus hijos o a quien quiera el negocio pero el tema es que pague y no que esté utilizándolo para generar una pantalla de falta de patrimonio de que no se está ocupando y de que él no tiene nada que ver con el tema de la promoción de boxeo y vos ahora bueno como me estás explicando también lo está generando en otro país porque bueno acá no lo puede hacer en la FAB él ya no está más como promotor por esta cuestión porque como no quiere pagar se insolventó patrimonialmente si así es como tú bien lo decís aquí en Uruguay el señor Pedro Boloña anunció que Osvaldo Rivero está trabajando y que su representante aquí en Uruguay es Juan María Van Rell un promotor de nuestro país y que juntos estarían trabajando para llevar y televisar veladas desde Uruguay de hecho se habla de un de un proyecto cuando este hombre hizo una publicación en redes sociales proyecto para el boxeo profesional el 21 de agosto de 2020 habla dice por ejemplo te leo el principio en el día de hoy el señor Juan María Van Rell quien representa en Uruguay al promotor argentino Osvaldo Rivero fue recibido por el secretario nacional de deporte Van Rell fue portador del proyecto deportivo para el boxeo profesional que será transmitido para todo el continente americano por la señal de Taze Sports y con la organización de OR Promotions que es la empresa promotora de boxeo profesional más reconocida de América Latina mérito consagrado por la labor constante y exitosa dedicada a enaltecer el boxeo argentino desde el año 1988 en estos más de 30 años muchos logros nos enorgullecen y bueno y sigue el texto pero por lo que tú me dices más que enaltecer el boxeo se puede se puede se podría utilizar quizás otro término y yo creo al menos los casos que yo conozco que no es solamente Héctor Velasco varios nosotros tenemos también el caso de Balbi es un expediente que llevé hasta hace un año dos años que después el boxeador se presentó con otros letrados el expediente pero que también es un un expediente que tramitó por el mismo objeto rendición de cuentas en primera instancia no lo habíamos ganado fuimos a cámara y lo revertimos llevando a la sentencia también de Velasco como bueno como un antecedente el juez de primera instancia el juzgado 22 dijo que no que no había que rendir cuentas lo apelamos y lo ganamos en cámara así que bueno él después obviamente fue con otro abogado se presentó con otro abogado para la ejecución de la sentencia así que eso la verdad es que no sé ahora cómo estará pero ahí tiene otra sentencia que no pagó que no pagó que es de Balbi contra Rivero también y muchísimas más peleas una liquidación mucho más mucho más mayor porque tiene mucha más cantidad de peleas realizadas con Osvaldo Rivero como manager y promotor de esas peleas así que acá empobreció en Argentina yo no sé quién escribió esa nota pero realmente le diría a la gente de deporte de Uruguay que tengan mucho cuidado porque se están metiendo en un brete complicado al menos acá hay las sentencias nuestras no las pagó después que saquen las conclusiones que quieran bien por esto que me acabas de decir no sería un caso aislado el de Javier el artillero Velasco reconocido boxeador argentino sino que estamos hablando de Balbi otro boxeador que también tuvo problemas legales con Rivero y también fue a juicio digamos y obtuvo una sentencia a favor bien no sé si hay algo más que nos quieras contar digo realmente quizás tengamos otro contacto porque si esto va a avanzar en otro ámbito en lo penal como tú comentabas quizás podamos tener novedades al respecto por eso te preguntaba no sé qué plazos se manejan si nosotros estamos trabajando con un equipo de abogados en los cuales algunos nos especializamos en una temática otros en la parte penal estamos trabajando el tema ya delictivo porque no no tenemos más opciones o sea hace un montón de años que estamos esperando que cumpla y no quiere cumplir esto realmente es lo que dijo el abogado que no va a pagar entonces bueno lamentablemente estamos obligados a continuar y a pedir justicia desde otro ámbito y también bueno obviamente que yo no tengo problema en estar en contacto contigo y con la gente de Uruguay contándoles también si llega a pagar o sea también puede ser que se arrepienta digo no mejor voy a cumplir porque quiero continuar con mi trabajo no soy insolvente quiero seguir a cargo de Orre Promotion y hacer las cosas como corresponden y firmar contrato con los boxeadores que corresponden a ley y pagarles la bolsa que les corresponde y él cobrar el porcentaje que estipule o sea siempre uno está a tiempo para revertir por más mal que haya hecho y hacer las cosas bien ojalá suceda uno siempre espera que las cosas mejoren y que la sentencia se cumplan acá hay dos sentencias que no se cumplieron lamentablemente es la realidad que tenemos a hoy al día de hoy si él lo revierte cumple modifica bueno es perfecto es su negocio su empresa y él puede hacer lo que quiera y si lo van a contratar me parece también muy bien lo único que aconsejo que tengan cuidado tanto los boxeadores que obviamente por la necesidad misma el boxeador pelea aún sin saber por cuánto va a pelear porque sabe que es la oportunidad que tiene para subir arriba del ring y poder trabajar y en base a esa necesidad de trabajo que tienen los boxeadores es que hay este abuso y no es el único hay muchos más que se abusan pero de los que yo conozco acá en Argentina es digamos lo más complicado que tenemos después con el resto siempre se pudieron resolver las cuestiones que te paguen el boxeador y que el boxeador le pague a su representante porque ser manager es eso es un representante nada más no es el dueño de la vida del boxeador ni de la situación económica del boxeador pero acá lamentablemente al no estar regulado porque no hay una regulación solamente hay cuestiones reglamentarias de las entidades fiscalizadoras del boxeo por eso no es una normativa el boxeador está totalmente desamparado en cuanto a sus cuidados de la obra social el tema de tener aportes para tener una jubilación sabemos que ser boxeador si no sos un boxeador que es el 1% gane mucho dinero lo puede aprovechar lo sepa invertir siempre están dentro de un ámbito de pobreza porque tienen que terminar trabajando de otra cosa y un boxeador que se prepara se prepara profesionalmente tiene que tener tres turnos muy completos no tiene tiempo para trabajar de otra cosa esto es una realidad y lo sabemos entonces juegan con el hambre juegan con la pobreza que de verdad tienen muchos boxeadores y en base a eso con una limosna tratan de resolver y no es así como se tiene que manejar el boxeo por suerte tenemos muchos promotores que realmente trabajan muy bien también o sea no todos tienen el estilo Osvaldo Rivero hay muchos promotores que cumplen con los requisitos le pagan bien a los boxeadores y los tienen en buenas condiciones lo que faltaría es reconocer más derechos al boxeo para que no exista este desamparo desde lo previsional desde lo tributario y ahí es donde el Estado debe intervenir el Estado permite que a los deportistas del boxeo se los vulnere porque no hay ninguna protección estatal incluirlos dentro de un derecho positivo y que resguarden porque ellos cumplen horario cumplen órdenes pelean donde el manager o el promotor les indique es una relación laboral en casi un 80-90% no son trabajadores independientes pero no son reconocidos como tal y parece que son changarines casi en changas entonces se quitó toda dignidad al boxeador cuando se la merecen esa dignidad y por eso ellos tienen que estar unidos luchando por esos derechos que nadie lo hace pero lamentablemente como es un deporte individual es muy difícil que se unan para poder resolver este tema y tampoco hay bueno vos sabrás que no hay ninguna organización que vaya a favor de los boxeadores siempre están a favor de la televisación y el negocio y no es así lamentablemente el boxeo yo por eso me involucré mucho con el boxeo hace muchos años porque veía tanta indefensión tanta situación de vulnerabilidad que tenía ganas de colaborar de ayudar armé un proyecto de ley que llegó al congreso pero después cambió el gobierno y no salió bueno generé bastantes cosas que bueno algunas cosas se pudieron aprovechar y otras no pero es muy difícil la unión de los boxeadores están como uno por cada provincia uno por cada jurisdicción no tienen los medios para poder hacer reuniones viajar no tienen internet hay un montón de situaciones muy muy graves muy graves lo que pasa en el boxeo en Argentina yo estoy hablando de mi país porque no conozco cómo es el desarrollo del deporte de este deporte en Uruguay diferente y el Estado brinda toda la protección que necesita el deportista pero no hay que protegerlos cuando son profesionales y llevan la camiseta argentina hay que proteger al deportista desde su formación tenemos que brindarle los medios y los recursos desde que los estamos formando desde casi antes de la adolescencia porque un chico que no comió bien que no tuvo vacunas o que no está educado difícilmente va a poder defenderse o poder organizar su carrera profesional como deportista porque los huesos no tienen calcio porque los dientes no los tiene bien porque sus neuronas no están alimentadas no creció bien entonces bueno hay toda una política que hay que generar desde otro lugar y por eso necesitamos una ley realmente para poder ver todas estas cuestiones pero bueno es difícil yo no soy política soy abogada y esto depende de la política y del presupuesto bien doctora Miriam realmente comparto muchos de los términos que acabas de devolcar en relación principalmente al cuidado de los boxeadores desde su semillero aquí realmente la comisión uruguaya de boxeo amateur y profesional realiza un trabajo integral hace ya algunos años producto de esto con mucho fin social sacando a los chicos de la calle de la delincuencia de las adicciones que todo eso también lo comprende el boxeo ¿no? como incluir socialmente a partir del deporte creo y sé en lo personal la nobleza que tiene este deporte y que como bien tú decís de parte de los diferentes gobiernos sea de Argentina de Uruguay está bueno que haya un cuidado un un apoyo importante a todos aquellos que actores que pretenden desde el boxeo incluir socialmente hacerle un bien a la sociedad y trabajar principalmente por esos los protagonistas ¿no? esos jóvenes esos chicos que tienen un sueño que van atrás de ese sueño y que luego en un momento se hacen profesionales y bueno y necesitan ese respaldo esa contención para que justamente nos sucedan este tipo de cosas que que tú contabas ¿no? nos estamos desayunando que desde hace siete años este boxeador está para para cobrar lo que le corresponde es básicamente en resumen lo que lo que tú nos has contado en el día de hoy y realmente si uno lo mira desde un punto de vista objetivo es una injusticia importante ¿no? Tal cual más cuando el boxeador realmente necesita realmente necesita poder cobrar lo que le corresponde y a derecho está determinado por un juez quería quería ampliar un poquitito lo anterior primero que desde hace pocos meses estoy conformando parte de un estamos iniciando un laburo justo nos agarró la pandemia lo cual se hace muy dificultoso poder avanzar con muchas cuestiones desde el consejo de deporte social que me invitaron a participar para trabajar con la parte de boxeo social lo cual agradezco muchísimo porque me pusieron como coordinadora de esa comisión de boxeo social para poder llevar toda mi experiencia en el ámbito social que trabajé muchos años en el consejo de los derechos del niño y en la dirección general de niñez con la población más vulnerable también en infancia y adolescencia entonces bueno la idea es poder entre toda esa experiencia tanto del deporte del boxeo y de la parte de población vulnerable generar recursos y determinadas cuestiones que favorezcan a la inclusión que es lo que estamos hablando y después también he trabajado mucho también con Alejandra Locomotor Oliveras que es otra boxeadora muy importante acá en la Argentina con la igualdad con la igualdad de bolsa entre la mujer y el hombre con la igualdad en todos los sentidos porque realmente al menos lo que nos pasa en la Argentina no sé si de manera internacional es que la bolsa del hombre y de la mujer es diferente los tratos son diferentes entonces bueno generar una igualdad que también es muy necesario y la inclusión de género en todos los sentidos así que bueno hay muchas batallas por seguir trabajando y logrando de a poquito beneficios para los boxeadores y las boxeadoras en nuestro país y si obviamente en los demás países es necesario que se extienda que se replique que se replique la lucha Miriam realmente no tenía el gusto de conocerte personalmente bueno ahora a través de la tecnología he tenido lo que sí puedo percibir y en función de los hechos concretamente que tú me estás contando y me has contado puedo determinar que realmente sos una persona que trabaja en pos de el cuidado y el desarrollo tanto de los boxeadores de los jóvenes como del deporte en sí me parece que defendés una causa noble y te felicito por eso por estos nuevos estas nuevas responsabilidades que nos acabas de contar y bueno y como para cerrar te deseo que bueno y le deseo a los boxeadores en general y en el caso de Javier el artillero Velasco que estábamos hablando puntualmente y es el caso que nos trajo a esta instancia que se pueda hacer justicia y pueda hacerse con su dinero digamos que le corresponde por derecho y así lo dijo la justicia argentina te agradezco muchísimo realmente por tu tiempo por esta nota y vamos a seguir en contacto a ver cómo evoluciona este caso que esperemos como le decía anteriormente que sea de una manera favorable principalmente para el boxeador muchísimas gracias realmente un honor estar charlando contigo y con bueno con ustedes con nuestro país vecino y hermano un saludo a toda la gente del deporte y bueno ojalá sí ojalá cumpla ojalá pay ojalá pronto estemos en una nueva conversación en la cual te esté diciendo que están cumpliendo que pagó y si no bueno te estaré contando en qué situación están las causas que tenemos ahora ya casi preparadas para ir iniciando perfecto viste que en ningún momento hablamos de montos de sumas creo que eso en realidad no es relevante porque acá lo que se habla es del hecho de hecho no sé ni si se puede hacer público ni si lo quieren hacer público pero más allá de los montos creo que la acción y así sea un peso dos millones o tres pesos es un derecho del deportista que es el que se sube al ring a poner la carita a arriesgar su vida porque sabemos los riesgos que conlleva este deporte y bueno y esperemos que realmente pueda hacerse con su dinero muchísimas gracias Miriam nuevamente por este contacto y bueno seguiremos de cerca el caso y que así sea que el próximo contacto sea para que nos des buenas noticias en relación a este a este hecho y que y que sea justicia muchísimas gracias saludos para todos que cuídense cuídense por la pandemia hasta luego muchas gracias Miriam un abrazo muy bien señoras y señores vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con un breve análisis de todo lo que acabamos de desayunarnos desde la vecina orilla ya venimos sobre el ring y y y y y y y y